Yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y que estoy dispuesto a hacer tabula rasa para jaridar de nuevo con el objetivo de terminar con el quicerismo. Serán otros los que avancen en estos valores y en este camino. Yo siempre voy a estar para terminar con la grieta. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Trabajando por lo que sucintamente llamamos las ideas de la libertad. Muchachos, abrácense. Tan diferentes no son. Porque yo creo en la libertad. Y yo creo en este país y lo quiero. Todos somos liberales. Pasa que algunos todavía no se enteraron. Entonces vos decís que se puede y lo vas a hacer. Siempre tuve confianza en Javier. Ya son todos. ¿Acaso querías más? Lo vio toda la política. Toda la política leyó que Miné iba a ser el próximo presidente. Yo creo que es porque la idea de batalla cultural surge en aquellos que están perdiendo. Preparate porque la vas a pasar mal. Porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni de dónde estás parado. Y te digo. ¡Vengadores! Vas a perder toda la autoridad que te queda. ¡Viva la libertad, carajo! Invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal que va a ser que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Javier Javier Tania Segal ¡Viva la libertad, carajo! 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 Gracias por ver el video.